Venimos de Sonora Hola que tal a todos, mi nombre es Luis Alberto Rodríguez Quintero soy estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja, situada en el departamento de Boyacá, Colombia hoy les hablo desde la Universidad de Sonora, de Hermosillo, México y quiero que conozcan un poco la facultad donde estuve mis últimos cuatro meses Acompáñenme Bueno, ya nos encontramos en la Facultad de Arquitectura, como pueden ver donde estuve mis cuatro últimos meses, de agosto a diciembre, ya me quedan pocos días acá y estuve cursando materias de tercero a noveno de esta manera pues la universidad también me dejó ver interactuar con gente de tercero y de diferentes cursos de los cuales pues aprendí demasiado algo también importante es que me encuentro en Hermosillo con temperaturas totalmente distintas a mi ciudad ya que vengo de Tunja, es una ciudad muy fría aquí llegué con temperaturas de 47, 45 de esta manera pues también estudiando arquitectura me funciona el diseñar en zonas áridas, en zonas calientes y pues que mejor que invitar a mis compañeros de la Facultad de Arquitectura y no solo de la Facultad, sino del resto de facultades que hagan partícipes de este gran evento, de esta gran experiencia que es la movilidad estudiantil y que mejor que en esta genial universidad Bueno, ya les estoy hablando desde la Facultad de Arquitectura para mí algo distinto y llamativo es que la Universidad de Sonora reúne varias facultades en un solo edificio lo que es música, bellas artes artes plásticas, diseño gráfico y arquitectura es muy llamativo y es muy enriquecedor pues este tipo de reunión y esta mezcla entre estas facultades Bueno, a continuación vamos a seguir visitando esta gran universidad y grandes elementos arquitectónicos que tiene para usar toda la universidad ¡Maf! Ya hablando de manera personal muy llamativo Sonora por la comida, su gente el atractivo turístico no solo en Hermosillo sino en general en Sonora y en ciertas ciudades de México es muy agradable hablarles desde esta universidad y decirles e invitarlos que vengan y hagan partícipes de este gran evento de esta gran experiencia y conozcan este gran lugar es muy importante la universidad ya que tiene diferentes servicios para los estudiantes tanto de descanso bibliotecas la facultad la parte de tecnología es muy agradable conocer este lugar intercambiar conocimientos con gente mexicana que hermoso digamos este país y su gente y que chévere comenzar desde Sonora desde un espacio donde la comunicación ha sido muy difícil para mí ya que tienen muchos gentilicios tienen muchas palabras que no conocí y todos los primeros días para mí eran muy difíciles porque pues no les entendía bien y entablar una conversación con un mexicano de Sonora es muy difícil entonces por eso los invito a que hagan parte de este gran proceso y vengan a este lugar desde donde les estoy hablando hoy y luego pues lo comentamos en Colombia a ver qué tal les pareció ¡Suscríbete al canal!